Buenos días, hermanas y hermanos. En primer lugar, buenos días a todos. Mañana vamos a recordar la llegada a la ribera del río Luján de una imagencita de la Virgen que, andando el tiempo, se va a hacer famosa y la vamos a recordar como Nuestra Señora de Luján, que ahora tiene su basílica, su santuario, donde acuden miles, por no decir millones de personas cada año. Pero lo interesante, pienso, es que nosotros en realidad conocemos apenas un relato que hablaría de que un señor de Santiago del Estero le pide a un colega suyo que vive en Pernambuco, en Brasil, le pide que le mande una imagencita de esas lindas que él conocía que parece que se fabricaba en Pernambuco, con tierra brasileña, para su estancia allá en Santiago del Estero. Y este hombre, como no le aclaran qué tipo de virgencita era, si quería una virgen con el niño o sin el niño, en aquel tiempo se hablaba mucho de la Purísima, la Purísima era la imagen de la Virgen, así, sin el niño, pero embarazada de Dios, pero sin el niño en brazo. Y esto después estaba la Madre de Dios, que muchas veces era así con la ternura, era sobre todo la pietá de Miguel Ángelo, con el niño así. Entonces, le manda dos, dos imagencitas. Y una de esas se habría quedado en las márgenes del río Luján y es la que nosotros actualmente veneramos. Y eso es lo que nosotros llamamos en lenguaje técnico la leyenda. La leyenda no es un invento. Una parábola es un relato que tiene un significado especial. Una fábula sí es un invento, una fábula. Pero la leyenda es una frase latina que significa lo que debe ser leído, lo que debe ser interpretado. O sea, algo sucede, como nuestro nacimiento, pero después todo el esfuerzo desarrolla la cosa y tenemos que leer todo lo que significó aquel hecho inicial. Quizás intercedente, pequeño, muy anodino, pero que tuvo todo un desarrollo que terminó siendo el centro espiritual de toda nuestra zona sur del país. La zona norte tiene otros santuarios, Itatí, del Valle, también en el sur han surgido algunos. Pero diríamos, Luján, como decía el general Pironio, es un poco la entrada espiritual a la Argentina. Es el aeropuerto espiritual de la Argentina. Por eso, queridos hermanos, los que tengan la oportunidad de ir a Luján en este día, que nos recuerden a todos en la oración, y nosotros acá frente a una imagen bonita, una fotografía de lo que es la imagen de la Virgen de Luján, le pedimos a ella que nos bendiga a todos. Bendiga a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, y bendiga a toda nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.